Buenos días, su servidor Adán Velázquez, nueva secretario de Ayuntamiento. Las sesiones a distancia, señor. Comentarte que se publicó la reforma a la Ley Orgánica Municipal, reforma que se realizó por parte del Congreso del Estado para efectos de poder llevar sesiones de ayuntamiento de manera digital y a distancia. Fue motivada por la presente pandemia y pues ya está en ley, ya es vigente, y en el caso de nosotros, de este ayuntamiento, estamos revisando para que se materialice su aplicación y podamos empezar a operarla, revisando los requerimientos técnicos y presupuestarios para ello. ¿Para cuándo calculan ustedes que ya hagan este ejercicio? Nosotros lo estamos estimando, hoy tenemos sesión y para la próxima sesión, ordinaria, consideramos que ya pudiéramos estar en posibilidad de implementarla.